Hoy en Farmacius.com te presentamos y al Uroband Stick de Innovant, un complemento nutricional que mantiene el buen estado de la dermis y de los cartílagos, músculos y huesos. Se trata de un complemento alimenticio para cuidar la piel, aportando vitalidad y elasticidad, además de favorecer la agilidad y el dinamismo de la misma. Entre sus beneficios encontramos que previene las arrugas, contribuye al correcto funcionamiento de las articulaciones, aportando flexibilidad y agilidad. El colágeno marino hidrolizado fortalece los tejidos dérmicos y musculares, la movilidad y la flexibilidad. El ácido hialurónico se encarga de crear las fibras de colágeno y elastina, además de aportar hidratación. Los antioxidantes protegen a las células del envejecimiento de la piel y posee una agradable sabor a naranja. Es ideal para personas que deseen revitalizar y restaurar la piel. Se recomienda realizar tratamientos de 3 meses. Se puede emplear para la pérdida de la densidad cutánea, reforzar los cartílagos en deportistas y reducir el dolor articular. Además recordar que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños y no superar la dosis recomendada. Tomar un stick al día, preferiblemente por la mañana o bien siguiendo la indicación de un profesional de la salud. Diluir el stick completamente en 125-150 mg de agua, a temperatura ambiente y sin gas, y consumir al instante. Se aconseja diluir con un shaker. Entre sus componentes destacan el colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, extracto de tomate, cúrcuma, bambú, granada, semillas de uva, vitamina C y D, zinc y contiene trazas de pescado. Y recuerda, si quieres comprar HialuroBanz de Innovanz, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.